Bien, pues, levante la mano quienes estuvieron aquella vez que di una charla yo, la primera vez. Ok, los que no, espero no se me pierdan mucho. Si recuerdan, les hablé de un mártir, de un santo, ya no, santo beato, está en proceso de canonización croata, ¿alguien se llama, se recuerda el nombre? Iván, Iván, Iván Mertz. Ok, y fue una charla que vimos un poquito más biográfica, y les dije que después podría venir para darles algo más ya de su enseñanza, de sus escritos, de este beato croata, que murió muy, muy joven. Y vamos a ver si me alcanza el tiempo para darles todo. Vamos a ver qué dispone el señor. Para empezar, voy a darles, porque él escribió mucho. Bueno, ni tanto, pero escribió con mucho contenido. Una persona que, como vimos en la charla pasada, doctor en filosofía, fue una persona que hablaba varias lenguas, profesor, etc. Pero voy a tocar el tema principalmente que nos puede beneficiar, que es la espiritualidad de un laico. Porque él, si lo canonizan, será un santo laico. Él no fue consagrado ni sacerdote, fue un laico. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de espiritualidad, está, o sea, no está mal decir, ah, espiritualidad carismática, espiritualidad carmelita, espiritualidad renovada, lo que sea. Pero estrictamente esos son carismas. La espiritualidad en la iglesia católica solamente es una. ¿Y cuál es la espiritualidad católica? El cristocentrismo. Jesús es en el centro. Por eso, independientemente si el grupo es carismático y hay un grupo de crucillos y está el camino neocatecumenal, y diferentes iniciativas de la iglesia, ¿por qué podemos pertenecer a la misma iglesia? Porque se supone que nuestra espiritualidad es cristocéntrica. Cuando ya hay broncas y pleitos entre ministerios y congregaciones, inclusive religiosas, que los franciscanos contra los dominicos o contra los jesuitas y que no se entienden, rásquenle y en el centro está en que su espiritualidad no está siendo cristocéntrica. Pon a Jesús en el centro y ahí no hay divisiones. Entonces, todo lo demás son carismas. Entonces, estrictamente hablar de espiritualidad del laico, estamos diciendo que es la espiritualidad que aplica para todo católico, pero quiero llamarle espiritualidad del laico para que nos suene la manera de vivir de un laico, porque evidentemente un sacerdote o consagrados y consagradas están llamados a la santidad, pero de manera distinta a nosotros los laicos. Entonces, para empezar, pongamos en contexto esto, el llamado a la santidad es para todos, para todos. ¿Y por qué? Porque no estamos llamados a no ser malos. Alguien pudiera decir, mientras no soy una persona mala, no robo, no mato. No, espérate. Es que esa no es la meta de un católico. Ok, ok. Voy a aspirar a ser bueno. Es que ni a bueno tienes que aspirar. Porque un ateo, alguien que no cree en Dios, puede llegar a ser bueno. Sí. Yo conozco varios ateos que no creen en Dios y pueden llegar a ser buenos. Hay gente virtuosa que es gente buena. Pero la vocación, el llamado que Dios nos ha dado a todos, a todos, lo vamos a enfocar en el laico, porque este es un beato laico, Iván Merz. La vocación es a ser santos. Es decir, no basta que no seas mala. No basta que seas bueno. Tenemos que aspirar a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Semejante a Jesús. Y fíjate, es lo primero que dice Iván Merz. Dicen nuestros escritos. El objetivo de todos los hombres es su santificación, que consiste en ser semejantes al verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí, ponme a alguien que no tenga fe a ser santo. Y ahí te quedas esperando, porque nunca lo vas a ver santo. Es imposible, imposible poder ser santos sin Jesús, porque la santidad es ser semejante a Jesús, a Cristo. Entonces, Iván Merz, este beato, nos sugiere, para ser semejantes a Jesús, nos sugiere varias cositas. Y la primera es que nos hagamos una pregunta. Ya veo que algunos aprendieron y traen con qué escribir. Bien, apúntate la preguntita que te recomienda el beato Iván Merz. Él dice, pregúntate, ¿cómo era la vida interior de nuestro Salvador para que la nuestra sea semejante a la suya? Si la quería es más breve, ¿cómo era la vida interior de Jesús? Pregúntate, ¿cómo era la vida interior? Fíjate que no está tan sencilla la cosa, ¿eh? Porque si yo te digo, ¿cómo era la vida exterior de Jesús? Ah, pues mira, los primeros 30 años los vivió con San José y la Virgen, después muere San José, fue carpintero, etcétera, etcétera. Y después, tres años, hizo milagros. Todo eso es lo que vemos. Pero fíjate lo que dice este beato. ¿Quieres ser santo? ¿Tienes que asemejarte a quién? A Jesús. Y para asemejarte a Jesús, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿cómo era su vida interior? Es decir, te está diciendo, métete en el corazón de Jesús. Porque fíjate que hasta el mismo Jesús, es interesante, llega a decir en una parte del Evangelio, que vendrá gente que diga, pero predicamos como tú, hicimos milagros como tú, en tu nombre. Y él les dirá, no los conozco, apártense. Hombre, lo están imitando, pero en cuestiones externas. Es decir, no basta predicar a Jesús si no es como Jesús interiormente predicaba. ¿Qué había dentro de Jesús? Porque inclusive hay un santo que me encanta, San Francisco de Sal, no, San Francisco Javier, patrono de las misiones. Él dice que el infierno está lleno de predicadores. El infierno está lleno de predicadores. O sea, por si alguien cree, si yo creo que, no, no, ya estoy dando la charlita, no, directito al cielo, no, pues sería un tonto. Porque hay que ver si mi predicación está asemejándose a lo que Jesús internamente procesaba cuando predicaba. Y así con todo. Entonces, fíjate que es importante. Y entonces te da algunas herramientas, Iván Merz, este beato, para poder responder esto. Te da, básicamente, cuatro recomendaciones para ir profundizando en la vida interior de Jesús. Nuevamente, los que están apuntando les va a beneficiar. La primera, lectura frecuente del Evangelio. Ya lo decía San Gregorio, San Jerónimo, perdón. Quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. El Papa Francisco está continuamente recomendando que todos los días te leas un pedacito del Evangelio. Nada más, lo único que no les recomiendo es que mucha gente, pues, tiene la intención de decir, bueno, donde caiga, va, aquí. Yo les recomiendo, agárrense, son cuatro Evangelios, agárrense uno y empiecen desde el inicio. Y agárrense un versiculito, no se vean tanto, porque no se trata de que se acabe en el Evangelio, sino que lo vayan profundizando. Que descubran la vida interior de Jesús cuando van leyendo. En cambio, cuando abren, ya ven el chiste este, ¿verdad? Imagínate, tú dices, voy a ver, a ver qué me dice Dios. Y le abres, y te dice, y Judas se ahorcó. Imagínate. ¿Será que el Señor te está diciendo que te ahorques? Entonces, eso de abrir donde caiga, no, no, no se lo coman tanto, sino vayan con orden, pero, principalmente, en los Evangelios. De hecho, no me respondan, pero, si alguien ya ha profundizado en los Evangelios, y sigue profundizando, porque te acabarás la vida, y no te acabarás los Evangelios en su profundidad, ya nos empezamos a hacer como algo favoritos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí mi Evangelio favorito es el de Lucas, y muy en específico el capítulo 12 de San Lucas. Entonces, ya te vas identificando, porque vas encontrando la vida interior de Jesús cuando vas profundizando. Segunda cosa, las oraciones del Antiguo Testamento, prácticamente los Salmos. Ya después, si me alcanza el tiempo, él hace una reflexión muy bella de la Virgen, y en pocas palabras dice que la Virgen meditaba todo en su corazón, porque lo aprendió de las oraciones del Antiguo Testamento. De hecho, el Magnificat que recita la Virgen, tiene muchas citas del Antiguo Testamento. O sea, la Virgen era alguien que profundizaba en la Palabra de Dios. Y Iván Merz recomienda mucho, métete a los Salmos. Y vas a encontrar cosas, pues, muy lindas, ¿verdad? Como, ay, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero te vas a encontrar Salmos medios duros, como que ojalá tu hijo se reviente la cabeza en una piedra. Y tú dices, ¿qué onda? A ver, ¿cómo es eso? Ah, pues, cuando empiezas a profundizar, te das cuenta que los agiógrafos, es decir, los escritores sagrados, que fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia, te das cuenta que Dios les respetó su experiencia. Y entonces vas a ver Salmos de lamento. ¿Y quién de nosotros no ha llorado, no se ha lamentado? Entonces, cuando tú lees ese Salmo, ah, vas a empezar a tener una experiencia más profunda. Después también te dice, la vida de los santos. Es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la vida de un santo, lo primero que tú te preguntas es, ¿y a este qué le picó? ¿Cómo es posible que haya, por ejemplo, si es un santo mártir, ¿cómo es posible que haya dado la vida hasta el martirio? O como Iván Mertz, que en treinta y pico de años, tú dices, todo lo que hizo. Yo ya pasé casi el doble de esa edad, y no veo que yo tenga la santidad de Iván Mertz. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Siempre que vemos a los santos, vamos a ver que los santos llegaron a profundizar en el corazón de Jesús. Por eso los santos, más que intercesores, son intercesores, claro está, pero la iglesia nos los propone como modelos, como personas igual que tú y yo. Es más, algunos fueron hasta más pecadores que tú y yo, pero llegó un momento en donde dijeron, no, yo mi fe ya la voy a empezar a tomar en serio. Y llegaron a ser santos. Entonces, siguiente cosa, dice, te va a beneficiar mucho profundizar en la vida de los santos. Y la más importante, la cuarta. ¿Quieres responder qué hay dentro del corazón de Jesús para poder asemejarte a Él? La más importante es la Santa Misa. No hay santos sin la Santa Misa. No hay santos que no sean eucarísticos. Es imposible. Y Él recomienda varias cosas. Dice, por ejemplo, la misma iglesia nos ayuda, porque la Santa Misa se va celebrando de acuerdo a un calendario litúrgico que pasa por todas las etapas de la vida de Jesús. Entonces, qué importante que tú vengas a Misa y que no te pase dormido cuando estemos en Adviento o cuando sea tiempo de Navidad o cuando es tiempo ordinario o cuando es tiempo de Cuaresma. Ah, cuando ya vienes en Misa, pero vienes apuntando de que vas a profundizar en el corazón de Jesús, el mismo calendario litúrgico, dice Iván Mers, te ayuda porque vas a pasar por toda la vida de Jesús. Ya no se diga la Semana Santa. Fíjate lo que dice con sus propias palabras. La iglesia es la esposa de Cristo y la vida espiritual de la esposa perfecta es el reflejo perfecto de la vida espiritual del esposo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y dice, esa vida interior de la esposa celestial está expresada en la Sagrada Liturgia, en la Santa Misa. A través de la liturgia podemos ir conociendo con más facilidad todas las bellezas de la vida interior de Dios. Si empiezas a vivir bien en la misa y profundizas en la Santa Misa, no hay cosa más grande para profundizar en el corazón de Dios. A través de la liturgia, evidentemente, nos damos cuenta que Dios es el artífice de los mundos, Dios de la justicia severa, Dios del amor, asimismo, Dios de la hermosura absoluta que nos embriaga con su resplandor y su brillo y hace que todas las dificultades de nuestra fe sagrada, todas las cruces y todas las humillaciones sean más llevaderas. Porque quien se acostumbra en el buen sentido de la palabra a ser una persona eucarística, una persona de la Santa Misa, ya no se diga si es diaria, te vas a dar cuenta de el interior de Dios que tiene de todo. O sea, tú en la misma vida terrena de Jesús vas a ver que abras a niños, tiene niñitos, ves la ternura de Jesús. Pero Jesús es pura ternura no hombre, a ver, entonces, ¿cómo ponemos cuando Jesús saca los mercaderes del templo? Jesús también tiene su fuerza y Jesús después te consuela, pero también va a haber veces que en donde Jesús te va a corregir. Y hay gente que deja de ir a la Santa Misa porque si tienen un buen sacerdote que predica bien, que ha profundizado el mismo, no solamente teológicamente, sino es una persona eucarística ese sacerdote verdaderamente, te vas a dar cuenta que una vez llegas a una Santa Misa y ese sacerdote pues te va a dar contuvo. Y en otra Santa Misa te va a consolar. ¿Por qué? Porque fíjate cómo lo menciona Iván Mers. Ahí en la Sagrada Liturgia nos damos cuenta de que de la justicia severa de Dios, Dios es justo, pero también del Dios amor, así, de la hermosura absoluta que nos embriaga con resplandor y su brillo hace que todas las dificultades de nuestra fe sagrada, todas las cruces y todas las humillaciones sean mes llevaderas. Aunque llegues a una Santa Misa y en esa Santa Misa Dios te haya querido dar una buena corregida, el que está abierto a ser una alma eucarística nunca va a decir yo a la Misa no la cambio por nada. Ahorita de esta Santa Misa sí salgo con la cola entre las patas, ¿va? Pero no hay nada mejor que estar en la Santa Misa. Hubo un Papa Santo ya, Sampío X, que fue el Papa que permitió que los niños comulgaran, que hicieran su primera comunión a temprana edad. De hecho, el Papa Sampío X decía comunión temprana entre los niños y verán santos entre ellos. Y sí, ¿cierto? Claro, si los preparamos bien, si el catecismo no nomás es hacer dibujitos, sino verdaderamente si se los presentamos y los hacemos que profundicen en las cosas de Dios, esos niños pueden llegar a ser santos sin problema. Y otra cosa que permitió el Papa Sampío X fue la comunión diaria. Anteriormente no se podía comulgar todos los días. Y fíjate lo que dice este Iván Merz, Sampío X fue antes de que vivió Iván Merz, entonces a él ya le tocó estas reformas de ese Papa y fíjate lo que dice son muy pobres los católicos que aún no entendieron el significado de la comunión diaria. Son muy pobres los católicos que aún no entendieron el significado de la comunión diaria. porque si decimos que la Eucaristía está verdadera y realmente presente nuestro Señor Jesucristo, dime qué cosa hay más grande no en Los Ángeles, no en California, no en Estados Unidos, no en el planeta Tierra, sino en la creación entera, dime una sola cosa que sea más grande que la presencia real de Jesús en la Eucaristía. No la vas a encontrar. Entonces la pregunta de los 500.000 es un católico sabiendo que Jesús, que Dios mismo está presente, real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, ¿por qué no? Mira, te la voy a hacer más suavecita, intentamos ir a misa todos los días. Ya no te voy a decir ¿por qué no vas a misa todos los días? ¿Por qué no intentas ir a misa todos los días? Hay una sola respuesta. Como dice Iván Mertz, no entiendes el regalo de poder tener el privilegio de poder comulgar todos los días. De hecho, el Papa Benedicto XVI cuando era cardenal se planteó el hecho si volvían a regresar a no comulgar todos los días. Para sacarnos un poquito de hambrita porque ahora como puedes comulgar todos los días tú dices da la misma si no comulgo. Y como les digo yo sé que hay trabajo y varias cosas pero les vuelvo a contar para aquellos que no vienen a la primera charla o sea una señora que me escuchó decir esto en vez de estar pidiéndole ay sáname Señor y milagrito aquí milagrito allá no Señor lo que te pido es que tú que eres todopoderoso hagas algo para que yo pueda ir a misa todos los días y no pierda mi trabajo. Esto es imposible porque a la hora de la misa es mi trabajo pero tú eres todopoderoso y después me encuentro con esa señora otra vez y me dice que el Señor le respondió encontró un trabajo que para acabar le pagaban más y le permitía ir a misa todos los días. Pero yo te pregunto no te pregunto si vas a misa todos los días no te pregunto si intentas ir a misa todos los días yo te pregunto ¿quieres? ¿deseas? ¿tu corazón arde por estar todos los días en misa? Si es así pues entonces y no puedes vele pidiendo eso que el Señor fíjate eso sí cuando tengo un cáncer Dios es todopoderoso Él puede quitarme el cáncer y ahí nos sobra hasta fe y nos falta fe para creer que el Señor sin quitarnos el trabajo y nuestras necesidades normales nos permita ir a misa todos los días ¿creen que sea complicado para Dios provocar eso? La cuestión es que no lo decíamos y no lo decíamos porque que si no es la verdad como dice Van Mers son muy pobres los católicos que aún no entiendieron el significado de la comunión diaria a través de la santa comunión comienza a circular aquellas aguas que conducen a la vida eterna la santa comunión más rápida y fácilmente regenera y eleva nuestra vida interior en la sagrada comunión el alma celebra sus triunfos ella se asemeja a su divino esposo y se hace divina las fronteras de la perfección interior parecen acabarse el alma se hace partícipe de lo infinito y eterno evidentemente dice que la cuarta cosa para que tu profundices en el interior del Señor y tu te santifiques la última estoy poniendo la santa misa pero el dice que evidentemente no hay eucaristía sin confesión porque es un escándalo aquí en Estados Unidos yo veo a cualquier iglesia que voy como misionero voy a varios que en las misas sobre todo de domingo se paran mucho a comulgar pero a confesarse unos cinco gatos nada más ahí entonces yo nomás tengo dos opciones una o estoy viviendo entre puro santo o estoy viviendo entre puro sacrílego gente que está comulgando en pecado y que eso es grave porque San Pablo nos lo dijo quien come y bebe el cuerpo del Señor sin discernimiento en pecado come y bebe su propia condenación entonces fíjate como nos invita Iván Mertz también a la confesión quien habla de la reforma de la vida interior por medio de la santa comunión inconscientemente debe acordarse de la santa confesión esos dos sacramentos son las fuentes de la reforma sólida y permanente de la vida de cada católico mínimo una vez al mes de lo que te dice la iglesia no la iglesia yo he escuchado que una vez al año en tiempo de semana santa de pasco y todo eso eso era en tiempo atrás ha perdurado esto pero tú crees que alguien puede vivir con una confesión al año o eres un santazo que no peca o yo no sé yo intento una vez a la semana ¿por qué? porque cuando me enteré que el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo se confesaban una vez a la semana Papa Francisco cada 15 días tú dices bueno yo no sé este en qué nivel estamos entonces ya cuando entiendes esto de que tu vocación es la santidad en automático viene la parte que el mundo no entiende y es que no hay santo sin cruz si pudiéramos decir que el ABC el 1, 2, 3 el paso 1, 2, 3 para ser cristiano católico lo podemos ver en el evangelio cuando Jesús dice el que quiere seguirme el que quiera seguirme es decir el que quiera ser santo el que quiera ser católico primer paso que se niegue a sí mismo otra traducción que muera a sí mismo otra traducción que se olvide de sí mismo otra traducción que se rebaje a sí mismo tome su cruz y me siga yo cuando vi el orden de esto me di cuenta de una cosa si alguien no está pudiendo cargar con su cruz le firmo no necesito conocerlo le firmo que el primer paso no lo ha dado porque fíjate el orden que lo dio Jesús primer paso negarse a sí mismo segundo paso tomar su cruz tercer paso seguirme nadie mete el segundo gol sin meter el primero primero si tú no puedes con la cruz no hay de otra no te estás negando a ti mismo niégate y vas a ver como la cruz no solamente es una carga es una bendición es algo en lo que nos gloriamos que dice San Pablo me lo gloria en la cruz de Cristo de qué manera lo dice Iván Merz dice la misma vida de Cristo quien experimentó la lucha de toda la humanidad y el dolor de toda la historia evidencia claramente que el sentido de la vida es el dolor misterium crucis que en latín de latina al español es el misterio de la cruz dile a cualquiera que se pase ahorita por la calle oye el sentido de la vida es estar crucificado no te manda pues muy lejos porque todos le venimos corriendo a la cruz pero los que ya se negaron a sí mismos para poderse asemejar a Jesús el segundo paso es cargar la cruz y entonces yo me preocupo honestamente de algunos grupos en donde se habla en demasía no está mal pero en demasía de un Cristo resucitado y un Cristo de poder y un Cristo de sanación y nunca te predican de un Cristo crucificado quien ha sido el mejor predicador de todos los apóstoles San Pablo y San Pablo fíjate es más una vez le dije a un director de una estación de radio católica que hacen congresos y todo este él ya no está pero yo veía como que no estaba la cosa bien entonces yo le digo todos los congresos es venga aquí va a encontrar sanación y liberación y el Señor te va a restaurar y el Señor aquí y aleluya no pues todos nomás la gente escucha sanación y vámonos entonces yo le dije a este director porque no hacemos un congreso pero la promoción y el tema del congreso lo hacemos muy paulino que dice San Pablo dice San Pablo yo predico a Cristo y Cristo crucificado que es necedad para los judíos los judíos no podían entender que un Dios crucificado no les cabía en la cabeza y locura para los paganos ya para los no creyentes ya tiro ya te dicen sabes que bye bye me estás diciendo que un Dios todopoderoso crucificado esto no lo no le entienden ni las religiones ni el mundo ni nadie pero el problema es que no lo estamos entendiendo ni nosotros los católicos porque cuando le digo esto a este director él me dice no hombre si hacemos eso nadie viene ah pues ya ya te respondiste porque haces congresos tú lo que quieres es meter gente por dinero por lo que tú quieras que diferente que hagamos un congreso venga aquí va a encontrar no no le va a pedir a Jesús que le quite su cruz va a aprender a unir su cruz con Cristo va a aprender a consolarle a Jesús en sus dolores seguramente llegaran tres gatos pero esos tres gatos son los que necesita la iglesia para encender a la iglesia porque tú dime hay congresos de cinco mil diez mil veinte mil personas yo no veo que esté encendida la iglesia verdaderamente la misma vida de Cristo dice Iván Myers quien experimentó la lucha de toda la humanidad y el dolor de toda la historia evidencia claramente que el sentido de la vida es el dolor misterium crucis el misterio de la cruz ¿por qué? porque quien abraza la cruz no se adormece esa es la clave no levanten la mano pero cuantos de aquí pasaron la frontera de forma indocumentada por el desierto no levanten la mano no voy a hacer que esté aquí alguien de ahí oye esa es una cruz y tú sabes lo difícil que es el cruce como a veces no hay agua y lo que toca es tomar orines como siete de diez mujeres son abusadas oye no está fácil la cosa pero listo pasaste agarras un trabajo y te vas superando y todo bien y después se te olvida ya comodito con tu casa con tu carrito con tu todo se te olvida lo más importante le empiezas a aflojar a lo verdaderamente importante por eso los que viven crucificados no se me duermen de hecho fíjense una oración que hacía Santa Teresita yo no sé si nosotros nos atreveríamos a decirla ella pedía mucho por la humildad ella era muy humilde pero los verdaderamente humildes no se consideran humildes entonces ella le decía señor todos los días te pido la humildad y cuando llega en la noche y hago mi examen de conciencia veo que he cometido faltas de orgullo y entonces me tienta el desaliento pero me he dado cuenta que el desaliento es otro tipo de soberbia que esto le quepa la pedrada para aquellos que intentan ser santos y no le sale y no, no pues ya no pude y se tiran el desaliento es soberbia entonces Santa Teresita dice cometí actos de soberbia y yo quería ser humilde me tienta el desaliento pero desalentarme es otro acto de soberbia entonces pronto vuelvo a pedirte la asistencia y la humildad y fíjate una oración que hacía señor dame una humillación apenas me haya levantado de una cuando tú la estás pasando dura Santa Teresita decía así no estás dormido así estás consciente así sabes que tú no las puedes todo que necesitas de Dios y apenas el señor te saque de esa Santa Teresita decía andame otra por favor Santa Catalina de Siena también cuando ella no tenía algún tipo de persecución de sufrimiento de cruz le decía Jesús ¿por qué estás enojado conmigo? o sea ella veía como que a Jesús le complacía que ella pasara por cruces cuando no estaba con cruces ¿qué hice señor? ¿estás enojado conmigo que no me has mandado ni una? fíjate esta lógica la entiende el mundo no hombre te mandan por un tubo pero lo más grave es que ni siquiera entre los católicos está predicando esto quien abraza la cruz no se adormece fíjate lo que dice Iván Mears vivir profundamente significa cargar la cruz de cada día vivir profundamente les platicaba no sé si la otra vez porque ya de tantas charlas que doy en varias partes no sé ni qué digo pero por si no lo dije esa vez que me impresionó una mujer guatemalteca que me decía en Guatemala no teníamos ni para comer pero estábamos unidos como familia aquí ya tengo tres restaurantes estoy divorciada y con un hijo en la cárcel ¿consiguió el sueño americano la señora? sí oye tres restaurantes son tres restaurantes no sé si alguien los tiene aquí pero a costa de qué con tres restaurantes puedes vivir cómodamente pero le faltó cruz y por no abrazarse a la cruz crucificó su matrimonio y crucificó un hijo que ahora está en la cárcel bendita las cruces que no permiten que nos dormamos en pocas palabras se está diciendo aquí Iván Mers después él comenta sobre una novela que se llama Fausto de un de un escritor alemán gothe y es alguien que busca la felicidad Fausto y hace una negociación con el demonio para la felicidad es buscar la felicidad la fácil o es buscar la felicidad en cosas intelectuales en saber mucho y fíjate agarra Iván Mers que es una persona educada agarra eso y fíjate cómo le aplica la cruz a este contenido dice es vano todo filosofar dentro de una habitación gótica cómoda iluminada por la luz de la luna de ese modo no se puede descifrar el enigma de la vida voy a parar un poquito aquí me acuerdo que con un sacerdote estaba yo debatiendo sacerdote que defiende la vida del no nacido pero yo no le digo esa gente provida provida es quien defiende y promueve la vida desde su concepción hasta su muerte natural quien solamente defiende el no nacido y le vale un pepino sus demás hermanos ya nacidos los migrantes etcétera ese no es provida entonces este sacerdote básicamente es pronacimiento defendía muy y estamos y saqué el tema de migración y él me decía él en México pero él dando clases en una universidad y me dice no es que tú te preocupa tanto los migrantes porque tú viviste en Estados Unidos pero en México tú sabes que no tenemos el problema de los migrantes y yo digo que no los tienen el problema este donde vive le dije vete un poquito allá a Chiapas para que veas como tratamos a los centroamericanos los mexicanos las autoridades mexicanas más claro decirlo entonces aquí lo que dice Iván Mears este padrecito estaba pues en su universidad con airecito acondicionado etcétera no pues así cualquiera dice no hombre no 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 los inmigrantes hagan las cosas si no es con visa listo que si los deporten que si los metan a la cara es muy fácil decir las cosas cuando no estás en el terreno cuando tú no estás pasando esa cruz y se la está aplicando esta novela de Fausto este Iván Mears dice es vano todo filosofar dentro de una habitación gótica cómoda iluminada por la luz de la luna de ese modo no se puede descifrar el enigma de la vida es fácil decir he estudiado filosofía medicina y jurisprudencia y hasta teología la he profundizado con entusiasmo aquí está citando la novela y dice al tener los medios es más fácil aún entrar en el bullicio de la vida y seducir a una niña inocente pero si Fausto hubiera tenido que luchar por el pan de cada día o si hubiera tenido que experimentar el dolor en todas sus fases sin duda hubiera comprobado lo que ha vivido mucha gente desconocida cuando ya a ti te toca pasarla por la cruz ah que diferente entiendes aquellos que ya la pasaban y que cuando tú no la tocabas eras un tanto indiferente bendita cruz que no nos hace adormecernos pero solo no se puede por eso Cristo se encarnó va a decir Iván Mears alguien que quiera cargar la cruz solo no es negarte a ti mismo tomar la cruz y seguirlo a él porque solamente con él se puede cargar la cruz fíjate como lo dice Iván Mears el hombre es sumamente débil y sin la ayuda de los otros no puede hacer nada por eso Jesús pasó de la eternidad a la historia vamos a ponerlo de una manera Jesús de su comodidad del cielo se vino a complicar la vida acá que necesidad tiene los que metimos la pata en el pecado fuimos tú y yo él es Dios perfecto que necesidad tenía de encarnarse y dejó la comodidad del cielo y se encarnó y en todo igualito a nosotros menos en el pecado es decir si algunos ya tienen calorcito aquí ese mismo calorcito si hubiera Jesús estado aquí así en su cuerpo lo estuviera padeciendo el hambre todo que necesidad alguien que tiene la comodidad del cielo de ser Dios tiene la necesidad de meterse pues se metió para decir no te merrajes al cargar la cruz yo te voy a acompañar esa es la esperanza de nosotros los cristianos dice Iván Mears el hombre es sumamente débil y sin la ayuda de los otros no puede hacer nada por eso el paso de la eternidad de la historia convirtiéndose en el centro de todo el macrocosmos entregándose a sí mismo con el fin de que nosotros nos renovemos corporal y espiritualmente para no olvidar que está con nosotros y se ha quedado también va a decir Iván Mears no solamente se hizo hombre y se encarnó se ha querido a quedar con nosotros pues no que ascendió ascendió pero donde está presente realmente en la Eucaristía una vez vi un póster muy creativo que dice decía así en letras grandes Jesús no ha vuelto y lo decía en letras chiquitas puede volver alguien que no se ha ido y ponía la Eucaristía sabemos que vendrá en su segunda venida pero sacramentalmente él no se ha ido precisamente ¿por qué? porque le interesa cargar la cruz contigo así que no tienes pretexto decir ay no si no supieras lo que son mis cruces y todo eso primero niégate que así no vas a poder y segundo deja que el Señor te ayude con tu cruz no te la va a quitar sino la va a cargar junto contigo y sobre todo en la Eucaristía dice Iván Mers no olvidemos ese inmenso amor dedicado dedicando más atención a la hostia pequeña y blanca que nos espera solitaria y en las frías iglesias el mundo vive para sí como si no hubiera ocurrido ese milagro de los milagros que fue anhelado inmensamente durante los eones por todos los macrocosmos en pocas palabras está diciendo el milagro de milagros que es que Jesús esté realmente presente ahí y que el mundo no valore eso y el católico cargando su cruzo sola sin unión sin vida eucarística va a ser muy complicado casi imposible entonces acto seguido lo que te recomienda es llevar vida ascética para verdaderamente cargar tu cruz cristianamente hay que llevar vida ascética yo sé que algunos no han escuchado esa palabrita que es la asesis o la ascética mira viene de una raíz griega los griegos el término de asesis lo aplicaban a el entrenamiento de un deportista la ascética es vamos a decirlo así de una manera muy sencillita para que se pueda entender es el gimnasio al que te metes para agarrar músculos espirituales y poder cargar la cruz como se merece y entonces ahí viene es una disciplina o sea Iván Mérrez te está diciendo para que puedas cargar bien la cruz tienes que estar así como vas al gimnasio para que te salgan los cuadritos y todos los músculos y todo eso espiritualmente tienes que ser disciplinado en tu vida espiritual tienes que tener orden en tu vida espiritual para que tu vida espiritual agarre músculo y ahí sí puedas bien con tu cruz la vida escética tiene muchas cuestiones el ayuno la oración los actos de mortificación sería muy largo explicarles eso simplemente les menciono lo que recomienda Iván Mérrez dice Iván Mérrez el empeño por la perfección y la escética deberían ser el pan nuestro de cada día ella nos abre a los horizontes interiores hace que nosotros de nosotros hombres desinteresados mantienen en nosotros el rechazo hacia el mal y nos da fuerza para no desfallecer para un poquito aquí se recuerdan de varios actos de escética que él hacía en la primera charla por ejemplo él que se proponía bañarse con agua fría ¿quién quiere bañarse con agua fría? bueno ahorita con este calorón yo creo que muchos pero vamos generalmente tú dices que no entonces al ir en contra de lo que tu cuerpo te pide uno se va acostumbrando a despegarse a ser desinteresado les ponía otro ejemplo ahorita no sé que haya a la mesa para comer y compartir tú dices que se sirvan todos mis hermanos yo al final no pues no va a alcanzar nada no importa son primero ellos alguien que empieza a ejercitarse a tener disciplina en su vida espiritual sobre todo con los actos de mortificación vas a ver que es una persona desprendida de sí ya por naturaleza dice ella nos abre los horizontes interiores hace de nosotros hombres desinteresados mantiene nosotros el rechazo hacia el mal y nos da fuerza para no desfallecer la cética engendra la capacidad de sufrir y nos guarda de la pusilina pusalinidad a la cual se abandona mucha gente después del primer inconveniente no recuerdo si era San Benito el que decía quien no mortifica lo lícito no va a poder mortificar lo ilícito en otros sentidos si tu casado se te está antojando la secretaria va a ser muy difícil que venzas esa tentación si no vences otras cosas en cosas buenas por ejemplo tú todos los días te tomas tu coca cola o te compras un helado con dinero honesto ganado tuyo pero tú dices aunque es honesto aunque no es pecado de las cuatro veces al mes yo libremente quiero renunciar a una y esa se la doy a un pobre vamos a decirlo así cuando tú ya has renunciado a cosas que no son malas que son buenas cuando vengan las malas vas a tener fuerza pero el que se complace todo no tú pides tus tacos y con todo con todo métale ahí todo todo y vas tu hamburguesa y con ketchup o sea nunca te niegas nada pero está mal no, no está mal pero si no aprendes a renunciar al menos de vez en cuando las cosas buenas los placeres buenos cuando lleguen los placeres malos a tocar tu puerta a la primera como dice aquí Iván Mers vas a patinar por eso la ceses de entrenarse y eso es simplemente de que tú quieras el papa te está diciendo no desde ahora vas a eliminar tal placer que tú tienes que es bueno pero no eso solamente depende de ti por lo tanto la clave es el trabajo en nuestra voluntad la ascética trabaja es un ejercimiento de tu voluntad esto inclusive pueden sacar los papás también los que tienen niños hombre yo he visto en los supermercados ya los niños les pegan a los papás antes era al revés y antes ya está tu niñito y que quieres hamburguesita o quieres hot dog acuérdate tú cuando tu mamá decía aquí están los frijoles otra vez frijoles ya ni lo decías porque sabes lo que pasaba no ah no pero aquí los niños es que quiere esto pues esto y no se lo termina y va para el bote de la basura que es un pecado tirar basura digo tirar esta comida y vuelven niños mimados que cuando tengan dificultades no van a poder al primer pleito con su esposa se andan divorciando porque no están formados en su voluntad entonces la clave es la voluntad de formar la voluntad y fíjate como lo dice Iván Mers para ser semejantes a Jesús es necesario ser dueños de nuestra propia voluntad la base de nuestra vida espiritual está en el continuo esfuerzo de nuestra voluntad quien viene aquí porque siente bonito lo felicito pero para mí ese no digo ay mire que bonito casi se eleva como un globito en la oración yo admiro más al que está aquí sin sentir nada formando su voluntad tú no vienes a la iglesia porque sientes bonito porque sientas consolaciones tú vienes aquí porque quieres adorar y amar al Señor aunque Él no te dé consuelos espirituales yo a ese si lo admiro porque el que está sintiendo consolaciones espirituales pues ya sería tonto si no viniera si viene por el dulcecito pues espérate cuando no tengas el dulcecito y tú perseveres ahí tú me estás demostrando que tu voluntad verdaderamente está siendo formada la santidad dice Iván Mears toda la sabiduría de nuestra vida consiste en que libremente nos sometamos a aquella luz a la cual inconscientemente se somete la naturaleza irracional es decir nosotros debemos hacer la voluntad del supremo legislador yo no sé si sepan esto estoy yéndome muy veloz porque se me va el tiempo este por ejemplo nosotros no somos los únicos seres vivos están los animales y las plantas la diferencia es que el alma que es el principio de vida de las plantas es alma vegetal los animales tienen alma animal y nosotros tenemos alma espiritual e inmortal si discúlpenme pero su perrito no se va a ir al cielo cuando se murió se murió porque su alma no es inmortal pero tú si si te petatees no es que quedase nada vas a parar en dos o salvación eterna o condenación eterna y esto hace una reflexión aquí lo que está diciendo Iván Mers los animales y las plantas como no tienen voluntad porque no tienen un alma espiritual no tienen voluntad de ellos le dan gloria a Dios con su propia existencia un perro con solo existir le da gloria a Dios él no sabe que le está dando gloria a Dios pero con solo vivir le da gloria a Dios nosotros no a nosotros nos dio la elección de si queremos se la damos y si no él va a respetar nuestra decisión por eso el formar nuestra voluntad porque lo único que realmente le puedes dar a Dios lo único es tu voluntad el único tuyo tú dices ay yo le voy a dar Diosito este algo del dinerito de mi cheque y quien te está dando trabajo hermano y ay le voy a dar este no sé cualquier cosa material y quien es el creador de la materia cuando hacemos todo eso lo único que estamos haciendo regresándole lo que es de él que es la única cosa que Dios no ha querido poseer nuestra voluntad si tú no se la quieres dar él no te la va a pedir por eso cuando se mueran Dios no manda al infierno tú te vas solito si con tu voluntad despreciaste a Dios y así te mueres el día que te mueras el Señor te va a decir vente conmigo pero tu voluntad como ya no puede cambiar después de la muerte aquí sí pecas un millón de veces y un millón de veces puedes arrepentirte pero ya brincando el charco ahí ya no y no te quepa duda de que cuando te mueras el Señor te va a decir vente conmigo pero tu voluntad va a responder de acuerdo como quedó y si quedó en pecado el pecado es negar a Dios ¿qué crees que le vas a responder a Dios? sí ahí voy Dios contigo no vas a responder como responde el pecado no no hay gente en el infierno ni los demonios pidiendo una chance Señor una chancecita y ahora sí te voy a amar en el infierno se blasfema se ofende a Dios se odia porque ya no cambias tu voluntad ya quedó petrificado odiando a Dios vean que importante es el hecho de educar la voluntad vean que importante es estar hoy es fiesta de San Alfonso María de Ligorio y él dice él tiene un tratado sobre la muerte yo tengo por ahí en mi página un retiro como tres o cuatro charlas de ese retiro que solamente habla sobre la muerte y él dice hay que estar viviendo de la manera como quisiéramos estar muriendo tú hoy si el Señor te pidiera cuentas ¿cómo te vas? y es que tú le mencionas ya ahora a la gente eso ya ni se predica ni en los congresos no se te van a asustar existe el cielo y existe el infierno y por más que te tape los oídos y le quieras correr existe y si no si hay alguien que dice no el infierno no existe pues yo le digo como decía el Padre en paz descanse dices que no existe el infierno te enterarás cuando entres nada más pero de ahí ya no sales a Dios no se le tiene que amar por miedo estamos claros pero hay un amigo sacerdote exorcista el Padre Fortea que dice ciertamente a Dios no se le tiene que amar por miedo pero si no hay otra para amar a Dios más que el miedo bendito miedo bendito miedo dice Ivan Mers ya voy terminando la humildad bueno no terminando me va a alcanzar todo pero dice la humildad es decir ah perdón si entonces dice la clave es que te enteres que los animales y las plantas alaban y glorifican a Dios por su propia existencia y para ti requiere que tu voluntad se quiera unir a Dios que tu voluntad se la quieras dar a Dios él no te la va a jalar a fuerza y para eso requieres de la mamá de todas las virtudes cual es la mamá de todas las virtudes la humildad porque todas las virtudes sin humildad son soberbia ser honesto es virtud si pero agárrate un honesto que no sea humilde hasta humilla entonces fíjate lo que dice acá Ivan Mers toda la sabiduría de nuestra vida no perdón dice la humildad es decir el humilde sometimiento a la voluntad de Dios es la base de todas las demás virtudes sobre la humildad la humildad debe cimentarse el edificio de nuestra vida interior sin humildad ni cargas cruz ni tu voluntad se la vas a terminar dando a Dios vas a vivir como el demonio rebelde resistiéndote en conclusión dice Ivan Mers sería anormal si los católicos no fueran perseguidos a mi me preocupan cuando los católicos nos están atacando aquí nos están atacando allá vamos a meternos en un búnker te llevas tus latitas de atún por si te da llenas hambre y ahí te metes va y a veces en los retiros sale la gente muy motivada pero llegan las cruces y entonces se escandalizan ¿por qué? porque en el retiro no le dijeron que si algo tiene seguro el católico es cruz persecución Jesús dice si a mi me persiguieron a ustedes lo van a perseguir eso no se les está diciendo a la gente si dale el dulcecito Dios lo ama Dios lo consuela Dios lo bendice Dios puede sanar Dios tiene de poder pero Dios no te va a quitar la persecución porque Él fue el primero que lo persiguieron por eso dice aquí Iván Mers es anormal sería anormal no es normal que los católicos no se han perseguido y escribe en su diario Él hay que advertir a todas las nuevas generaciones de miembros de la acción católica un movimiento pero yo diría ahorita de todos los ministerios agarren este consejo de Iván Mers hay que advertirles a todas las nuevas generaciones es decir sobre todo a los jóvenes que deben estar preparados para el sufrimiento para el llanto y la injusticia el espíritu de comodidad y el deseo exclusivo de la felicidad terrena pertenece al espíritu del mundo no de Dios cuando un católico entiende esto le llegan las cruces y no dices ay ay que sorpresa no la esperaba hasta le dices que onda que tal pasele yo sé que viene en el paquete pero como estoy unido al crucificado si Dios que conmigo quien contra mi quien contra mi como les dije en la primera charla él se convirtió muy joven en una visita a Lourdes y le escribe a sus papás que les había dicho su mamá era conversa del judaísmo y su papá al ser un militar famoso y todo eso pues no vivían católicos superficiales y entonces este chamaco que vivía superficialmente la fe se convierte y entonces ya los papás le empiezan a decir como quizá más de uno le han dicho cuando se han convertido sí, 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 sí pero sin fanatismos por favor sin fanatismos y fíjate en una carta le escribe Iván Merza a su mamá que estaba preocupada con todo este discurso y le dice tú no debes interpretarme mal mamá y pensar que creer y estar triste significa lo mismo la verdad es todo lo contrario la mamá estaba pensando decir este ya me está hablando de cruz seguramente está triste está deprimido mi niñito le dice no mamá no haga drama que creer y estar triste no es lo mismo no es lo mismo él tenía problemas de vista de visión fíjate cómo se vive la cruz cualquiera el profesor maestro o sea sus ojos lo necesita mucho y alguien podría decir no hombre esa cruz él le hubiera dicho no no ya ahora sí me liquidaste señor ponme cualquier otra cruz pero me das lo que más uso yo que son mis ojos pero fíjate en su diario lo que escribe pone vista débil es decir reconoce su cruz vista débil dos puntos en consecuencia no hay que dedicarse solo al trabajo intelectual no está diciendo ay me castigo Dios vista débil es la forma que el señor me está diciendo no creas que te vas a ir al cielo solamente estudiando así que te quito un poquito de vista para que le entres a las otras cosas que no son de estudiar y que no necesitas sus ojos fíjate que diferente vivir la cruz ya así quien abraza la cruz con esto ya termino termina venciendo al demonio porque cuando tú ya no le temes a la cruz cuando tú no temes sufrir le ataste las manos al demonio le ataste las manos al demonio porque ve todas las tentaciones que te pone el demonio no si sigues fiel a la iglesia vas a perder a tu esposo te vas a enfermar te van a rechazar todos esos que son sufrimientos pero cuando tú dices yo abrazo la cruz que quieras ahora si que el demonio dice pues este de donde lo agarro si no le tiene miedo a la enfermedad no le tiene miedo a morirse no le tiene miedo a ser perseguido no tiene miedo a persecuciones no tiene miedo a que le quiten el trabajo no tiene miedo a nada que le haga sufrir más aún agarra los sufrimientos con felicidad porque con ellos se puede unir a los sufrimientos de Jesús desbaratas al demonio ya no él va a tener que agarrarte o tentarte por otro lado no alcancé igual les voy a decir lo que me faltó este finalmente yo vivo aquí en Los Ángeles si lo ven prudente puedo venir en otra ocasión les leo la conclusión y hacemos una oración para cerrar la conclusión Iván Mertz nos está diciendo la clave de todo esto que les acabo de decir es te decides fíjate como lo dice decidirnos si eso es el misterio punto el misterioso punto de partida desde el cual se empieza a marchar por el camino del bien o del mal déjate de que si puedes no puedes de que si eres pecador Iván Mertz está diciendo quieres decidete ya lo demás en el paso lo agarramos pero decidete dice oh misterio inalcanzable de Dios el hombre puede decidirse por el bien o por el mal podemos dirigirnos a la derecha o a la izquierda el hombre puede vivir únicamente para el bien porque Dios lo sostiene porque es capaz el hombre en eso se asemeja a Dios debido a que tiene la voluntad libre como Dios voy a pedir que cierren sus ojos para hacer esta oración esta oración la he compuesto con varios pedazos de escritos de Iván Mertz vamos a ir no está todo junto yo los he juntado para que nos salga una oración cierra tus ojos y escúchalo y si quieres ve orando y repitiendo en silencio lo que Iván Mertz escribía porque él escribió muchas oraciones en su diario en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Anam Jesús que dulce es formar parte de tu ejército servir bajo tu bandera me olvido de todo lo querido cuando me acuerdo de tu imagen celestial y de tu querida madre Jesús me entrego todo a ti preferiría servirte allí donde se medita sin cesar sobre ti y servirte solo a ti tú quieres que te ame más perfectamente en el estado en que me encuentro ahora te pido Jesús que en el estado en el que me encuentro siempre procure ser semejante a ti no buscar para mí ningún bien material ser obediente a tus inspiraciones en mi alma y a los consejos de mi director espiritual de quien tú te sirves no tener otro esposo que a ti salvador mío no permitas que sea infiel dame fuerza para que en el sufrimiento voluntario me asemeje más y más a ti por eso te pido Jesús la posibilidad de pensar en las verdades eternas y estar unido diariamente a ti Dios mío tómame y no permitas que desvíe la mirada a otro lado y que me arrepienta de mi elección no lo permitas haz que acepte el cáliz del sufrimiento y que pronuncie en esta tierra tu nombre y que después de eso te pueda mirar cara a cara en el cielo en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén bueno me faltó la parte de aplicar todo esto a la vida cotidiana ya cuando lo aplica el matrimonio a los hijos al trabajo pero bueno eso ya lo podemos ver en otra ocasión con el Espíritu Santo Gracias.